Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy 17 de agosto celebremos en la fe a Santa Clara da Montefalco, Abadez Agustina. Clara nace en Umbría, en Montefalco, en el año 1268, y a los cuatro años manifiesta una profunda inclinación hacia la oración y a la contemplación. Tiene solo seis años cuando decide seguir las huellas de su hermana Giovanna y retirarse a vivir en oración y penitencia en un reclusorio construido por el Padre, en un terreno propiedad de la familia. Clara se sumerge totalmente en el estilo de vida de la ermita, con oraciones, penitencias, sacrificios y mortificaciones que se vuelven para ella el camino para conformarse con la pasión de Cristo. Después del ingreso de Clara, va creciendo el número de las postulantes, Giovanna, superiora de la pequeña casa, decide dar vida a una ermita más grande. La sostiene aún el padre, y en el año 1290, obtiene del obispo de Espoleto, Gerardo Artesino, el permiso para erigirla a monasterio. Es llamado monasterio de la cruz, y a las religiosas se les asigna la observación de la regla de San Agustín. El año siguiente Giovanna muere, y le sucede Clara a los 23 años. Tengo a Jesús dentro de mi corazón. En el inicio del año 1294, en el jardín del monasterio se le aparece Cristo, peregrino y sufriente con la cruz, que se dirige a ella con las palabras. Yo busco un lugar fuerte, en el que pueda plantar la cruz, y aquí encuentro el lugar apto para plantarla. Es el corazón de Clara que desde entonces repetirá menudo, Tengo a Jesús dentro de mi corazón. La tradición narra que Cristo andante le habría donado su propio bastón, y que habiéndolo plantado, nacería un árbol, aún hoy florido. Es el Meliá Sedarash, originario del Himalaya, o árbol de Santa Clara, cuyas vallas leñosas, desde hace siglos, son utilizadas para realizar rosarios. En los inicios del año 1300, Clara se enferma y en julio de 1308, se ve obligada a permanecer en cama. Así transcurre los días, absorta y en contemplación. Recomienda a las monjas que sean humildes, obedientes, pacientes, unidas en la caridad, y se prepara para ir al encuentro con Dios. Es el 17 de agosto, y pide ser llevada a la iglesia que había querido para el monasterio, y allí exhala el último respiro. Tenía solo 40 años. Las hermanas deciden conservar su cuerpo, y así le extraen los órganos y con gran sorpresa, en su corazón, son descubiertos los signos de la pasión de Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!